En un importante operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades lograron la captura de una mujer de 28 años acusada de los delitos de tráfico, fabricación y porte de municiones, así como tráfico de estupefacientes en el Distrito Especial de Barranca Bermeja. El operativo, llevado a cabo por personal de la Seccional de Investigación Criminal del Departamento de Policía del Magdalena Medio, tuvo lugar en el barrio Brisas de Altamira, ubicado en la Comuna 3. Este sector ha sido objeto de una intensa vigilancia por parte de las autoridades que buscan erradicar puntos de venta de drogas y controlar la criminalidad en la región. El día ayer la captura por medio de allanamiento de una mujer de 28 años por fabricación y porte de munición, tráfico de superfacientes aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. Seguimos realizando allanamientos en los sitios donde se comercializa superfacientes con el objetivo de prevenir y controlar la criminalidad en el distrito. Una operación conjunta con Fiscalía General de la Nación, llevada a cabo por personal de la Seccional de Investigación Criminal. Se realizó una diligencia de allanamiento de registro de control en el barrio Brisas de Altamira, en la Comuna 3 del Distrito Especial. La operación se desarrolló en el marco de una diligencia de registro y allanamiento en la que autoridades lograron incautar un considerable número de elementos ilícitos. Como resultado se da 920 gramos de base de cocaína incautados, 750 gramos de clorhidrato de cocaína, 30 cartuchos de calibre 38 y dos teléfonos celulares incautados. Este tipo de intervenciones forman parte de una estrategia más amplia por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía que tienen como objetivo prevenir y controlar el creciente índice de criminalidad relacionado con el tráfico de estupefacientes en Barranca Bermeja y sus alrededores. La comandante de Policía de Magdalena Medio destacó la importancia de estos resultados en la lucha contra el narcotráfico y el porte ilegal de armas en la región. Las autoridades aseguran que nuevos operativos y capturas se realizarán en los próximos días como parte de la estrategia para desmantelar redes criminales. La mujer capturada fue puesta a disposición de las autoridades competentes y ahora enfrentará cargos que incluyen el tráfico de estupefacientes y el porte de municiones.